Bienvenidos nuevamente al curso de RPA, automatización con Python. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el módulo 5. En el módulo 5 estamos trabajando lo que es operaciones automatizaciones background, que bueno así lo hemos llamado para este curso. Básicamente son operaciones que no van a ser visuales a la vista humana, sino van a ser trabajadas en este caso directamente por el sistema operativo de Windows. En este caso de Windows. Ya no va a ser como lo que estábamos viendo por ejemplo con la automatización web, que veíamos que se abrían las pantallas, que podías descargar, interactuar con los elementos, los selectores y tampoco con lo que habíamos visto de automatizaciones con la UI del computador, donde podíamos trabajar también con el mouse, con el teclado, minimizando y haciendo cosas. En este caso vamos a hacer operaciones que están por detrás. Y para este módulo 5 vamos a trabajar algunos conceptos importantes por ahí. Parecen tal vez un poco aburridos, pero vamos a ver cómo sacarle un poquito el jugo a eso. Y lectura de carpetas, creación de carpetas, gestión de archivos y carpetas. Vamos a ver cómo se movilizan, cómo se puede copiar, cómo las puedes borrar también. Y por ahí inicializar y finalizar procesos. Procesos ya creo que actualicé esa parte. En el curso antes decía como que archivos. Pero finalmente, por ejemplo, si tú quieres leer un archivo Excel, primero tienes que abrir Excel, que es un ejecutable, un programa que tienes instalado y recién puedes leer tu exención, que en este caso puede ser XLSX o una macro que es XLSM. Entonces necesitas inicializar un proceso más que simplemente abrir un archivo. Entonces ahí corregí esa parte. Bueno, acá tenemos nuestros mejores amigos del día, que en este caso va a ser el sistema operativo. Vamos a ver también la parte de los procesos con los que podemos interactuar. Y por ahí vamos a utilizar también Sutil y P-Sutil, que son librerías o bibliotecas, se podrían decir librerías, que creo, o si no me equivoco, no están instaladas o no vienen por defecto, como si viene por defecto ese es su proceso, pero ya lo habíamos visto anteriormente cómo instalarlas. Así que no me voy a enfocar mucho en esa parte, vamos a asumir que ya la tenemos instalado en el caso que lo necesitemos. Si no me equivoco, estas dos últimas sí las necesitamos instalar, así que tengan cuidado. Pero primero lo primero, vamos a ver una pequeña sorpresa que les he preparado. Es algo que no forma parte del curso inicial, pero creo que es importante que lo podamos ver. Para mí me estaba ayudando bastante, así que vamos por ello. Entonces vamos a usar lo que es Open and with Open. No sé si han tenido oportunidad. Si es que tienen oportunidad de haber trabajado esto, lo salteamos nada más a unos minutos, que no sé hasta cuándo, pero ahí lo vemos. Entonces yo tengo un pequeño archivo que se llama así. Tengo un archivo que se llama Random, que es en un blog de notas simple, y está el siguiente texto. Este es el curso de automatización, que no buscabas, pero encontraste. Y ahí le puse una carita interesante. Entonces, con Open lo que podemos hacer es, básicamente abrimos, pero no lo abrimos visualmente, sino tratamos de abrirlo. Como lo ven, intentamos acceder a la información, al print que está adentro. Básicamente deberíamos retornar un texto, pero estamos viendo que estamos retornando un objeto en este caso, ¿no? Que te dicen, ¿no? Es un archivo, es un objeto que está encriptado, bueno, que en este caso está como en formato texto, que tiene tal nombre, que está encodeado de esta manera, ¿no? Para nosotros ahora es muy visual esta parte, ¿no? Entonces vamos a obviar y vamos a utilizar en este caso lo que es la opción de read del mismo archivo file. Para eso, como hemos visto, hemos usado open, ¿no? Open, ¿no? Open, el archivo. Dentro de esto le hacemos un print al read, un read al file, diré, y simplemente hacemos, cerramos. Al final es importante que cerremos siempre el archivo, que no lo tengamos abierto, porque el sistema operativo es como que lo abres y tienes que cerrarlo después, ¿no? Entonces ahí vamos a ejecutarlo y vamos a ver que ahora la estructura del texto es la siguiente, ¿no? Este es el curso de automatización, que no buscabas, pero encontraste unos símbolos extraños acá. Y eso ocurre justamente por la forma como está encodeado el archivo, ¿no? Y es algo muy importante que lo tienen que tener en cuenta. Muchas veces, al menos en Latinoamérica, trabajamos con lo que es tildes, acentos o símbolos extraños, emoticones, temas así. Y para eso existe una manera de poder encodearlos, que es poder hacer que el intérprete de la computadora, en este caso, lo trabaje casi casi igual como lo leeríamos nosotros. Y para eso utilizamos lo siguiente, que es encoding, ¿no? Que es justamente una manera de encodearlo. Entonces en este caso ya no lo vamos a abrir de esa manera, ya no lo vamos a abrir solamente mandándole, en este caso, la opción de open, sino lo vamos a abrir también mandándole un encoding, que aparece acá. Para eso sí es importante. Yo, particularmente, recomiendo bastante trabajar con el encoding y el UTF-8, ¿no? Que es como que un estándar de manera internacional, es algo que yo utilizo, pero en algún momento también me sirvió el Latin. E incluso, como lo habrán visto hace un rato, también había un CP1225, si no me equivoco. Es un, digamos, un encoding que también lo pueden encontrar en internet. Y de acuerdo a cómo está su formato de archivo, mayormente yo, de verdad, es que les recomiendo bastante trabajar con el UTF-8, que es el que me ha ayudado un montón para el tema de tildes y eso. Pero pueden también encodearlo si es que saben cómo está en este caso los archivos, ¿no? En este caso a mí me sirve bastante y vamos a ver la diferencia de lo que entrega encodeado de lo que no, ¿no? Entonces en este caso, miren, si lo hago así, ahora me va a aparecer, incluso me va a reconocer lo que es el símbolo, ¿no? Entonces, este es el curso de automatización que no buscabas, ya con tildo, ya con tildo dire, o acento, pero en contraste finalmente, ¿no? Entonces eso es lo que estaba queriendo decirles a ustedes, ¿no? Como mensaje general. Ya. Eso básicamente es como para poder reconocer un poco el tema de Open. También existe la opción de Weave. En este caso, yo lo que voy a hacer es, este es el curso de automatización que no buscabas, pero en contraste lo voy a poner como un texto y ahora voy a tratar de crear un archivo txt utilizando esto, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, tengo esto. Voy a utilizar esta parte y si se dan cuenta, acá aparece ese texto, pero lo he hecho abriendo justamente este archivo. Entonces, bueno, acá lo voy a cerrar. Y debería el texto, vamos a ver acá si es que se actualizó o no se actualizó. Bueno, en este caso sí sigue apareciendo, ¿no? Lo único que he hecho acá es simplemente abrirlo y leer un poco lo que actualmente tiene. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer acá es ya no solamente abrirlo, sino también voy a tratar de escribir información dentro. ¿Ya? Entonces para eso obviamente lo voy a tener cerrado. Y eso es lo que podemos hacer. O sea, podemos tratar de escribir un archivo que está existente. Entonces vamos a ver qué va a pasar acá. Acá le voy a mandar un mensaje ahí con tilde de igual, ¿no? Obviamente la estructura, como se dan cuenta, mantiene lo que es el open, pero con el width y mandándole un... Bueno, acá le puedes poner cualquier nombre. Acá mayormente yo le pongo file para que obviamente el archivo file mientras está abierto, o sea, la estructura dice así, ¿no? Voy a... Mientras está abierto esto, voy a escribir lo que aparece acá, ¿no? Entonces eso voy a tratar de hacer. Pero me va a aparecer un error. ¿Por qué me aparece un error? Porque este archivo me dice que no es... No es... No es posible escribirle porque estamos tratando de escribir un archivo que ya existe. Lo que podemos hacer en este caso es utilizar un modo, que en este caso es escritura, el write, ¿no? Entonces para tratar de escribir o sobre escribir o sobre un archivo que ya existe, vamos a tratar de mandarle este mode w, ¿no? Lo único que hacemos al código anterior es agregarle mode y mandarle este w y vamos a ver qué va a pasar ahora. Me va a decir que está ok. Vamos a ver ahora cómo sale. Entonces, si se dan cuenta, reemplazó la información que estaba ahí puesta, ¿no? No sé si es algo deseado. Puede ser que ustedes deseen hacer eso. Particularmente me parecería tal vez un poco mal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Voy a volver a escribir esto de este textito acá como lo tenía anteriormente. Lo voy a guardar en este archivo que lo llamo random. Ah, soy un poco mal de la garganta ahora, me había olvidado. Así que seguramente voy a estar con esta garraspera un poco más. Bueno, acá en Perú le decimos garraspera o carraspera, pero bueno. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer y para mí me parece mucho mejor, es una logía que les estaba poniendo acá, es que voy a colocarle la opción A, que es append, ¿ya? Append, dentro de esto es como que yo... Ah, creo que me salte de esta parte. Perdóname, me salte de esta parte. La casa, ¿no? Es el append, que es agregar, ¿no? Agregar la información que está allá. Bueno, acá se habrá dado cuenta un poquito de la diferencia, pero acá es que quiero mostrarles algo, ¿no? Si es que yo le pongo esto de acá, que ya no trabajo con el write, sino el trabajo del append, que debe ser porque ya existe un archivo y tiene texto, obviamente. Lo que va a pasar ahora es que este random ahora tiene el texto adicional. Si se dan cuenta, ese es el curso de automatización que no buscabas, pero encontrarse y automáticamente, o si, bueno, a continuación le manda el mensaje que pongo, que es que espero que tengas un gran día. Ahora podríamos pensar, oye, sí, está bien, pero quisiera que aparezca abajo, ¿no? A mí particularmente me parece mucho mejor. Así que es por eso que le puse much better. Más bello le pongo esto y si se dan cuenta, acá hay un carácter especial. Existen caracteres especiales dentro de Python para que, por ejemplo, este de acá es que es un salto de línea. Existen otros que puede ser una tabulación, existen otros que por ahí seguramente pueden ir ustedes buscando, que son caracteres especiales, que les pueden ayudar en este caso para poder estructurar un poquito más el texto que quieran mostrar. En este caso, con backslash n, de esta forma, ustedes pueden obtener lo siguiente. Obviamente va a mantenerse lo que estaba anteriormente y ahora va a agregarse una información y va a haber un salto de línea, ¿ya? Eso es lo que va a haber. Entonces, obviamente, acá está, ¿no? Espero que tengas un gran día, que es el segundo mensaje que mandé. El primero estuvo a continuación y el segundo está siguiendo justamente por debajo, ¿no? Entonces, esa es una manera también de que pueden ustedes trabajar. Esto lo pueden utilizar para cualquier cadena de texto. Si es que, bueno, la otra opción sería tratar de poner un espacio, me atrevería a decir de que si ustedes le mandan una especie de enter, si se dan cuenta es como que pareciera que no va a funcionar, ¿no? Pero, si no me equivoco, vamos a probarlo acá. Ustedes le pueden mandar triple. Vamos a ver. Le pueden mandar triple. Vamos a ver si funciona. Vamos a mandarle varios. Si se dan cuenta con triple, está tratando de mantener esa cadena de texto aún a pesar de los espacios. Entonces, vamos a ver si es que esto me funciona y si no, quedaré como un payaso. Vamos a ver. Ah, espérame. Vamos a mandarle. Creo que incluso le va a mandar, va a aparecer otra vez. Si se dan cuenta, si mantiene, en este caso, la estructura, pero también está manteniendo los espacios que aparece acá, ¿no? Entonces, también es una manera, si gustan, hacerlo con triples comillas para que mantengan una estructura que quieran. Yo particularmente lo había dejado para que también ustedes en algún momento lo tengan, simplemente con un backslash y n, ¿no? Para que también ahí lo tengan en cuenta. Ya, pero espero que se entienda la lógica de la idea, ¿no? Y finalmente, para crear un nuevo archivo, que esto ya es, también es factible. Simplemente, si se dan cuenta acá yo estaba abriendo un archivo que era random, que ya existía. Pero, ¿qué pasa si yo le creo uno nuevo? Creo que no tengo ninguno nuevo creado acá. No. Entonces, le estoy poniendo un nombre diferente. Ahora le voy a colocar la forma X, ¿ya? Que en este caso es para crear un nuevo archivo. Y voy a mandarle toda esa estructura, igualito con el encoding, que en este caso es el UTF-8. Entonces, lo voy a ejecutar. Y, si se dan cuenta, acá ya apareció un archivito más. Y ahora sí aparece, ¿no? Este archivo es nuevo y tiene emoticones. Ahí está, con sus cositas raras que, si se dan cuenta, es un robot, una computadora, dinero que pueden hacer ustedes ahí con automatización de procesos. Y metiéndole un poco de lógica y cerebro, ¿no? Entonces, con eso cerramos la primera parte que es relacionada a los primeros pasos. Entendamos que es algo adicional que quería mostrarles, que quería que lo tengan en cuenta si es que no han tenido oportunidad de verlo antes. Creo yo que es importante. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que tenemos que hacer, que es lectura de carpetas. Entonces, en este caso, como saben, vamos a ver dónde está la carpeta actual de trabajo, dónde estamos corriendo este programa, este script. Vamos a tratar de cambiar estas carpetas de trabajo, vamos a conocer el tamaño de las carpetas, vamos a ver qué características más, incluso, ustedes podrían investigar y qué más podrían ustedes servirlas, ¿no? Y conocer un poco qué información tienen las carpetas, ¿no? Finalmente son directorios. Acá, para el sistema, mayormente hablamos de directorios más que carpetas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué es? Y para la lectura de carpetas. Para eso vamos a utilizar la librería IC del sistema operativo, OS. ¿Ya? Entonces, Operating System, creo que es. Listo. Entonces, para conocer, por ejemplo, la carpeta actual en la que estamos trabajando, tenemos que mandarle un print a este, OS.get. Y CWD, que es para conocer como que el current, actualmente dónde está el directorio, ¿no? Entonces, eso vamos a ver y me va a decir lo siguiente. Me va a decir que estoy trabajando justamente en esto. Estoy trabajando en una carpeta que, sí, ya, que está en el disco C, usuarios, este código, documentos, mira, pues está súper largo. Pero, bueno, ahí es donde estoy guardando para tratar de organizar un poco mejor mis proyectos, ¿no? Y es ahí donde podemos tener justamente, obtener esta información. Y eso te puede servir en algún momento porque puede ser que tú quieras conocer en qué carpeta estás trabajando. O puede ser incluso que quieras cambiarlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a cambiar justamente dónde está el directorio. Entonces, vamos a hacer justamente esto, que es cambiar el directorio de la carpeta, en este caso, de trabajo, ¿no? Entonces, acá le mandamos un, bueno, en este caso, un directorio, ¿no? Que está en el disco C, users, así como mayormente lo podemos obtener directamente de la carpeta descargas, ¿no? No sé si acá habrá, pero, por ejemplo, si abrimos cualquier, cualquier archivo, vamos a propiedades, acá vamos a ver que acá está, ¿no? C, user, 51, 96, 6, y ahí está, ¿no? Downloads. Simplemente es lo que he puesto acá, ¿no? Entonces vamos a hacer el cambio, en este caso, de carpeta para poder trabajar ahí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a, bueno, en este caso, imprimir esta parte, y vamos a toparnos con este pequeño error, ¿no? Que es que te dice que no es la sintaxis correcta. Es un error de sintaxis. ¿Por qué ocurre esto de acá? Porque para Python, como habíamos visto, el backslash puede referirse a un carácter especial. Y es más, si se dan cuenta, acá está como que diciéndote, ah, tengo un carácter especial. No sé si se dieron cuenta acá. Pero te lo, te lo coloca, ¿no? Backslash, eh, tiene para Python esa, esa intención de querer, eh, identificar si es un carácter especial que puede utilizar, ¿ya? Entonces, es por eso que no te lo está, no nos lo está reconociendo de una manera adecuada. Entonces, para eso, existe una manera de poder solventarlo. Que en este caso, eh, es la siguiente, ¿no? Eh, bueno, acá lo vamos a ver. Que es mandarle dos backslash. Con doble, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer esto. Y ahora te dice que, ahora ya no estamos en, hemos cambiado el director, ya no estamos ahí. Si no, estamos en, eh, en la, en esta dirección, ¿no? Estamos en, usuarios, tal, este usuario y, y descargas. Ahí estamos ahorita, ¿ya? ¿Cómo lo solucionamos? Como les dije con este backslash. Pero una manera que, para mí, particularmente, me parece más elegante y más adecuada, es poder seguir manteniendo esa estructura de los, de los, de los, de los backslash, pero colocando una R antes. Mira, si yo le coloco sin la R, parece así, pero con la R, que es como que le estoy diciendo que es una ruta. Ahora, prácticamente yo lo interpreto de esa manera. Ya me reconoce que todo lo que estoy tratando de mandar ahí, ya no se tiene que mandar, eh, no está, para que no identifique, o trate de identificar en este caso caracteres especiales, sino que básicamente estoy diciéndole que es una ruta que tiene que tomarse. Entonces va a tener el mismo funcionamiento. Entonces, ahí les dejo la libertad de poder usar, o doble, o puede ser un poco confuso porque estás mandando dobles a cada uno de estos. Yo particularmente no lo recomendaría, ustedes van a ver en la documentación que muchas veces es la forma como se interpreta, o como se trabaja, o, como lo tengo acá, ustedes lo van a poder tener, eh, de esta manera, ¿no? No sé si acá, sí, está, pero ya, listo. Entonces, es lo que tenemos por aquí. Ya, entonces vamos a quitar esta partecita. Y vamos a seguir. Luego, tenemos también la opción de Get Directory. Vamos a poder reconocer un poco la información del tamaño, Get Directory, el tamaño de la carpeta. Entonces, para eso vamos a seguir trabajando. Voy a llamar, en este caso, como path, le voy a llamar a la carpeta que actualmente estamos trabajando. Y lo que le voy a decir es, dame, justamente, el tamaño de esta carpeta. Entonces, para eso, si se dan cuenta, voy a trabajar con esa estructura. O ese igual, voy a entrar a los atributos de las, en este caso, del path. No es este path, entiéndase que es diferente. Y de ahí voy a, incluso le voy a poner path actual, mejor, para que no se vea que es parecido. O ese punto path, punto Get Size. Y ahí recién le mando la dirección, en este caso, o la ruta. Ya, entiéndase la ruta, mejor. De donde yo voy a querer obtener esta información. Y lo que voy a estructurar es la siguiente cadena de texto, ¿no? El peso de la carpeta es, y acá, si se dan cuenta, voy a trabajar con otra estructura de texto. Que me va a permitir, creo que, no sé si les enseñé o había visto eso. Pero, yo también trabajo, suelo presentar información de esta manera, ¿no? Le pongo los símbolos de porcentaje. S, que igual ustedes pueden cambiar, pueden trabajar con F, que también son los flotantes. O algún otro indicador. Yo, particularmente, siempre trato de llevarlo todo a formato string. Que es texto. Y le voy a mandar, hasta acá ya terminaría, por ejemplo, hasta acá ya terminaría mi información, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, hasta ahí terminaría la forma, ¿no? Pero, obviamente, me va a faltar esta variable de donde la obtengo. Entonces, para eso, al terminar las comillas, le voy a mandar otra vez este símbolo. Y le voy a decir qué información quiero que se llene en este porcentaje S. O sea, este porcentaje S va a ser reemplazado por el resultado de esta operación, ¿ya? Y ahí simplemente termino el print. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Y me va a decir, mira, el peso de la carpeta es de 4 kilobytes. Entonces, en verdad, no pesa mucho. Porque estoy en una carpeta que simplemente son archivos de Python, son cadenas de texto. En verdad, no tiene por qué pesar tanto tampoco. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Y acá, simplemente, para que estén kilobytes, le estoy dividiendo entre mil. Porque si no lo he dividido entre mil, obviamente esto me va a dar en bytes. Entonces, no entiendas que va a ser un número. Si quieren lo podemos poner. También bytes. Va a decirte 4 mil 96 bytes. Y ahí si lo quieren llevar ya, en algún momento quieren llevar la megabytes, ya sabrán cómo poder estructurar un poco la cadena de texto. Listo. Entonces, ahora también podemos ver cuándo fue la última modificación que se hizo a esta carpeta. La fecha, ¿no? Entonces, para eso vamos a trabajar igual. Vamos a obtener la carpeta en la que estamos trabajando. O la ruta de la carpeta en la que estamos trabajando. Vamos a definir un tiempo que igual. OS.puff. Entiéndase que no es la misma, como habíamos visto. Y ahora vamos a decirle get. En este caso, time de la modificación, ¿no? Y vamos a mandar el puff. Entonces, acá también estructuramos la misma cadena de texto. Esto, otra vez. Y acá le vamos a mandar esto. Y vamos a ver qué nos va a decir. La última modificación de la carpeta fue un millón, no sé qué cosa es esto. A ver, vamos a ver. Tres. Tres. Bueno, pues más o menos mil 694 millones 894 mil 197 punto tal. ¿Qué significará eso? ¿Qué rayos? Nadie sabe. Bueno, en verdad sí se sabe, ¿no? Que es el texto, digamos, en segundos de la fecha, ¿no? Prácticamente. Te está dando el valor numérico de eso en segundos. Que obviamente es mucho. Si no me equivoco, segundos. Espero que no me equivocen. Entonces, para eso vamos a darle formato a la fecha. Para darle formato vamos a utilizar también una librería que es Daytime, que yo la utilizo, en verdad, mucho. Y ahí sí les voy a pedir que copiemos esta parte, ¿no? Tal vez por ahora no se va a entender. Eso lo pueden ver en la documentación básicamente. Pero Daytime utiliza, la librería Daytime utiliza Daytime internamente. O sea, tiene una estructura, también puede utilizar otra. Incluso acá también podría ser que lo trabajemos así, ¿no? From Daytime, Import Daytime. Y acá simplemente nos ahorraríamos esta parte y la ponemos así. Ya, pero prefiero trabajar directamente de esta manera para sentirme un poco más ordenado. Entonces, acá trabajamos esto, ¿no? Desde este tiempo vamos a estructurarlo en formato texto, en formato string. ¿Ya? ¿En qué estructura le vamos a dar? Ahí fácil, también pueden acceder a esto para que lo vean. Vamos a darle en esa estructura. Día, mes y año. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Espero que se entienda. Que es desde este tiempo que estamos dándole en timestamp. Desde ahí vamos a estructurarlo en una... Una estructura de texto, pero que no es un texto cualquiera. Sino es un texto que en verdad representa a un formato de fecha, ¿no? Y es por eso que lo estoy estructurando de esta manera. Día, mes y año. Bueno, entonces, vamos a ver ahora. Vamos a mantener esta partecita porque si no, no va a funcionar. Vamos a ver ahora cómo la estructura. Entonces, ahí me dicen, ¿no? La última modificación de la carpeta fue el 16 de septiembre del 2023, que justamente es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? 16 de septiembre del 2023. Después de tiempo he vuelto, sí. Pero, bueno, ahí vamos avanzando. Listo. Eso, como que para... O sea, para que se den cuenta que podemos acceder a muchas características. Incluso, seguramente vamos a poder acceder a más. En algún momento a mí me tocó, por ejemplo, asegurarme... Y eso podría ser un buen ejercicio. Asegurarme de que un archivo ya está descargado porque tiene que ser fecha del día. Y si no está todavía ese archivo o no es el último archivo descargado porque siempre se actualizaba con el mismo nombre. Entonces, la única manera de saber si era el actualizado del día era con la fecha del día. Entonces, yo lo estructuré de esa manera y verificaba si es que el último archivo dentro de una carpeta, el último archivo que estaba, era el que necesitaba porque era la fecha de hoy. Y si no, mi programa seguía esperando un tiempo. Hasta que reconociera que se cargó un archivo con el cambio de esa fecha y recién se ejecutaba algo. Voy a crear un video. Es más, ya deberían verlo seguramente. Es un short para cómo correr programas de Python. En este caso, por ahí me habían pedido. Ejecutar hasta alguna hora o algún día en específico, alguna hora o de alguna manera. Para eso yo voy a utilizar una función o algo propio de Windows, que es el administrador de tareas. Así que ahí lo vamos a ver. Listo. Pero bueno, por ahora vamos a ver ahora enlistar tanto las carpetas como los archivos dentro de una carpeta. Porque obviamente una carpeta puede tener más carpetas. Entonces, de nuevo, vamos a trabajar siempre con la carpeta que tengo actualmente. Y ahora le vamos a mandar lo que es listar, en este caso, el directorio. ¿Ya? Entonces vamos a enlistar la información que yo tengo y si se dan cuenta es lo que tengo acá. Acá está, ¿no? Bueno, en una lista, como ya lo habíamos visto anteriormente, en una lista están los nombres de cada uno de los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta. ¿Ya? Entonces ahí están todo lo que tengo ahí. Si se dan cuenta, si no tiene una estructura, por ejemplo, si no tiene un punto pi o un punto xls o un punto txt, ¿significa qué cosa? Por ejemplo, ¿este qué puede significar? ¿De qué es una carpeta? ¿Ya? Yo estoy trabajando desde acá. Entonces, es una carpeta. Todo lo demás que tiene una extensión es básicamente un archivo, un file, ¿no? Un archivo. Entonces, de lo que tenemos ahí, yo lo que voy a hacer es un pequeño ejercicio para obtener solamente los que tienen archivo pi. O sea, los que son Python. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, vamos a ver acá. Y es trabajar un poquito con lo que ya habíamos hecho, que es las funciones for y if, ¿no? En este caso, por cada uno de los archivos que está dentro de la lista de archivos. Si es que, cuando le hago split, porque entiéndase que estas son cadenas de texto. Cadenas de texto. Entonces, como cadenas de texto, y ustedes pueden saber eso, de que en verdad dentro de Windows ya no puedes mandarle un punto. O sea, yo no puedo crear un archivo con punto algo porque ya tiene una extensión de por sí. Entonces, la única manera es de que yo detecte esto. Ahora, si por ahí existe la oportunidad de que no se cumpla esta condición, entonces lo que yo voy a hacer es de que, de todas formas, voy a tomar el último valor del split. Voy a separar cada una de estas cadenas de texto. Lo voy a separar por el punto. Y si tiene internamente muchos puntos, lo voy a mantenerlo igual de esa manera, ¿no? Escuchen, bueno, hasta que, creo que me está distrayendo un poco la guía de afuera. Entonces, voy a acceder al último carácter o la última cadena de texto de la separación, en este caso, de las cadenas que se den con el punto. Tal vez no quede muy claro, pero por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera este, jose.joya.22.34.11, y esta fuera una cadena de texto, esta fuera una cadena de texto. Si yo sobre esto, ¿no? Le voy a decir texto. Si yo sobre esto le hago un split, y el split lo voy a hacer por el punto, en este caso. Lo que me va a hacer es que me va a obtener esto de acá. Me va a obtener una lista, donde en un lado está José, en otro lado está Joya, en otro lado está el 22, en otro lado está el 34, y en otro lado está el 11. Y como yo voy a acceder al último valor, entonces me va a dar como resultado este, ¿no? Si se dan cuenta, acuérdense que el menos uno significaba el último, ¿no? Entonces voy a evaluar esta información. Entonces, el file que yo voy a hacer, el split diré, de cada uno de los nombres de archivo. Si yo sobre el último valor, que es el punto pi, identifico que realmente es pi, entonces voy a imprimirlo. Si no, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces en este caso solamente me va a enlistar todos los archivos que tengo como formato Python, ¿no? Punto pi. Espero que se haya entendido esa parte, a pesar de la distracción que tuve momentáneamente. Entonces eso es la primera parte, lectura, en este caso de carpetas. Hemos visto ya todas estas partes. Ahí pueden ver ustedes que existe un potencial de sacar mucha más información. No puedes enlistar, puedes obtener por ahí quién fue el que lo modificó, quién fue el autor. Y más cosas que de alguna forma te pueden servir para poder trabajar o ajustar un poco tu programa, ¿no? En algún momento que lo necesites. Y ahora vamos a ver creación de carpetas. Entonces ahí, bueno, un pequeño ejemplo de cómo a veces tienes que crear muchas carpetas o tienes que crear a veces una o a veces muchas en simultáneo o anidadas, ¿no? Entonces en este caso, es un poco más sencillo la creación de las carpetas. Vamos a usar ahora lo que es makedir. Makeupdir, ¿ya? Mayormente estos comandos están muy relacionados a los que también se tienen por defecto en otros sistemas operativos como Linux, por ejemplo, ¿no? Incluso comparten algún parecido, ¿no? También no solamente con Linux, sino también con macOS, ¿no? Bueno, macOS. Entonces por ahí como que hay una cierta equivalencia, ¿ya? Pero sí, o sea, en Python la manera de acceder al sistema operativo y crear carpetas es esto, ¿no? Entonces en este caso voy a crear una nueva carpeta que se llama new directory. Bueno, simple, sencillito. Y acá apareció, ¿no? Nueva carpeta. New directory. Entonces ahí está, no tiene nada. No es mucha cosa, ¿no? Entonces ahí fue como, oh, qué simple. De verdad, sí. Tal vez este, hacer esto vía UI sería posicionarte en cualquier parte de la carpeta, da clic derecho, ponle nuevo y carpeta tal vez, ¿no? Y ponle un nombre. No, no lo sé. No me imagino haciéndolo de esa manera, pero, uy, espero no haber burrado. Nada malo. Bueno, no me imagino haciéndolo de esa manera, pero, bueno, existe de esa manera, ¿no? Luego, ¿qué pasa si creamos una carpeta que, en este caso, que, bueno, si no existe no pasa nada, ¿no? Vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a mandarle, en este caso, carpeta nueva. Crear un directorio si no existe, ¿no? Entonces en este caso no pasa nada. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Y acá me va a decir una información que no se puede crear un archivo que ya existe. Entonces, eso justamente es una de las condiciones. Yo ya había creado, a ver, vamos a ver, oiga, creo que se llenó. Se llenó de carpetas. Y eso vamos a ver por qué es. Si no existe la carpeta, la voy a crear y la voy a ajustar. A ver, ah, ya, es porque acá tenía. Estaba ejecutando un programa también adicional. Perdónenme. Creo que es carpeta de lleno. A ver, vamos a ver si por ahí hay algo. No, espero no eliminar ejercicio. Mira, casi elimino ejercicio. Entonces ahí sí me iba muy lejos. Vamos a borrar esto acá nada más. Me voy a quedar con ejercicio final. Listo, entonces lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva, ¿ya? Entonces acá le pongo la condición. Si no existe esta carpeta, que es directoriname, créame esta carpeta. Y si existe, simplemente aparece un mensaje que ya existe. Entonces esto es obvio, ¿no? Voy a crear la carpeta, se creó una carpeta nueva. Y si lo trato de correr de nuevo, me va a decir, ya existe la carpeta nueva, ya existe la carpeta nueva, ya existe la carpeta nueva. No, todo lo que se va a quedar haciendo eso, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo, creó una carpeta nueva nada más. Y en este caso estoy tratando de controlar que no se cree de nuevo. Porque si yo trato de crear una carpeta de nuevo, vamos a crearle esta carpeta de nuevo. Entonces ahora le voy a decir carpeta nueva, pam, pam, esto. Me va a decir, en este caso lo hace creo. Y si le mando de nuevo, me va a decir que ya existe una carpeta que se llama nueva, ¿ya? Entonces es eso como que el problema cuando, bueno, en este caso ya tenemos carpetas. No pueden haber dos carpetas en el mismo, no puede haber dos carpetas, ¿no? Idénticas, ¿no? O sea, puede ser que tenga el mismo nombre pero va a tener otra ruta. Pero en este caso no pueden tener exactamente la misma ruta y llamarse iguales. Esa es una condición. Porque no tendría sentido tampoco, ¿no? Sería bien confuso. Pero bueno, también existe una condición que en este caso puedo crear carpetas intermedias también. Pero para crear carpetas intermedias sí ahí tengo que mandarle lo que se llama make, ahí si no. Make deers. Entonces en este caso lo que le estoy mandando es créame varias carpetas. Y puedo mandarle una estructura parecida a esto. Entonces voy a llamarle una carpeta que se llama llena. Carpeta llena, files, resource. Entonces lo voy a mandar. Y me va a crear una carpeta. Una carpeta llena. Que dentro tiene files. Y dentro tiene resource. Entonces ya me está creando todo lo que está acá. Entonces una manera no tan adecuada de hacerlo es crear la carpeta llena. Luego crear la carpeta files dentro de la carpeta llena y resource y así, ¿no? Entonces con esto te evitas y puedes crear como que tanto carpetas nuevas como las carpetas interiores. Intermedias como sí se dice. Dentro, ¿no? Entonces con eso ya acabamos otra parte. En verdad, no está tan complicado. Está bastante fácil, creo yo. Estoy pasándolo también bastante rápido. Sé que es bastante conocimiento. Ustedes pueden practicar muchas más cosas. Así que aprovechen bastante eso. Ahorita vamos a ver lo que también ahora es gestión de archivos y carpetas. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a renombrarlas. Tanto las carpetas primarias como secundarias. Copiar, duplicar archivos, mover. Como que todo lo que se puede hacer con las carpetas y archivos vamos a tratar de exprimirlo. Entonces eso lo tenemos por acá. No tengo nada. Ahora sí. Ya. Listo. No tengo nada. Entonces es lo mismo. Vamos a renombrar un archivo. En ese caso, ¿se acuerdan que tenía el archivo random? Voy a renombrarlo. Para eso necesito obviamente saber cuál es el archivo y también a qué archivo quiero renombrarlo. Entonces en este caso voy a llamarle a la opción, en ese caso, rename, a la función rename. Entonces otra vez, de OS, de sistema operativo, voy a renombrarlo. ¿Qué voy a renombrar? Este archivo. Si se dan cuenta, tengo que mandarle toda la estructura, incluso la cadena, la extensión que tiene. Y lo voy a renombrar por este. Ahora ahí se podrán dar cuenta que yo podría hacer ese proceso en listar todos los archivos y renombrar automáticamente todos, por ejemplo. Sería una función o una manera interesante para renombrarlos todos rápidamente. Entonces ahí se pueden dar cuenta de que existe esa posibilidad. Incluso imagínate que tengas 100 archivos y que tú digas, oye, no, 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 no. A mí la estructura, el área de sistema asistido, la estructura para mí es que tiene que tener la fecha al final y pucha, no descargarse con fecha. Entonces automáticamente le pones un programita, lees toda la carpeta, como ya lo habíamos visto en la parte de lectura de directorio de carpetas. Leemos las carpetas y a cada uno las renombramos con la cadena de texto que necesitamos. Que en este caso, no sé, la fecha del día de hoy o algún valor adicional. Acá lo estoy haciendo de uno. Simplemente esto lo meten dentro de un for y lo pueden hacer para todos. Entonces ahora, pasó de random a random versión 2. Y acá está, de random a random versión 2. Está todo lo que habíamos escrito hace un rato, ¿no? Listo. Entonces ahí ya se han dado cuenta un poquito lo que podemos hacer. Ahora vamos a renombrar, ya no solamente una carpeta, sino un directorio. Y en este caso es lo mismo. O sea, a la carpeta nueva le vamos a llamar ahora carpeta antigua. Obviamente ya no le mandamos la extensión porque no tiene extensión la carpeta. Y le hacemos lo mismo. Carpeta nueva, le llamamos por carpeta antigua. Entonces ya no existe carpeta nueva, ahora existe solamente carpeta antigua. Ya, entonces eso es para que también lo tengan en cuenta. La misma forma, la misma función que en este caso es rename. Luego también tenemos que podemos renombrar los directorios y sus intermedios. Pero para eso ya no usamos solamente rename, sino usamos renames. Entonces lo vamos a usar. Vamos a actualizar files. Si se dan cuenta no solamente vamos a usar eso, sino vamos a llamarle new files. Algo que está adentro de toda esta cadena de texto, de carpetas. Entonces vamos a ver primero antes. Esta carpeta antigua. Ah, no, carpeta llena. Carpeta llena, acá está files. Ahí está resource. Incluso tiene, solamente quiero cambiarle esta nada más, ¿no? Porque no quiero cambiarle los resources. Quiero cambiarle files. Entonces le voy a poner new files, versión 2. Entonces le cambio. Y ahora, mira, acá me dice que hay un problema. Mira, porque ya no existe esa carpeta. Y ahora es carpeta antigua. New files, versión 2. Y ahí adentro está resources, ¿no? Entonces ya vamos viendo que podemos cambiar. Incluso acá tenía más cosas más adelante. O sea, faltaba resources. Incluso por ahí puede haber más archivos y lo que sea. Pero ya le modificamos el nombre de una carpeta que está al intermedio, ¿ya? Entonces para que también lo tengan en cuenta que es factible poder hacerlo. Pero en este caso utilizamos renames. Ahora vamos a duplicar archivos. Es bastante información, ¿no? Es bastante, bastante, bastante información. En verdad, cuando estaba probando y haciendo todo esto. En verdad decía, oye, puedo hacer más. Y puedo ponerle más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, pueden ir volviendo para cuando necesiten alguna, alguna de las partes que crean que pueden necesitar más, ¿no? En este caso ahora sí vamos a empezar a usar lo que es Shutil, ¿ya? Existe una manera de poder hacerlo como sistema operativo. Pero no parece tan óptimo, la verdad. Entonces la mejor manera de poder hacer o de copiar archivos de un lado a otro dentro del sistema operativo. Es poder utilizar en este caso la librería, en este caso Shutil o como lo quieran llamar. Ya. Entonces en este caso vamos a cambiar. De un lado vamos a copiar en este caso, ¿no? Si se dan cuenta, bueno ya no existe random2. Entonces seguramente va a aparecer un error. Vamos a probarlo. Porque no existe ya. Entonces vamos a ver cómo se llamaba. Random. Yo no bajo versión 2 creo que era. Y vamos a ponerle en este caso. Contenido. Random. Actualizado. Entonces vamos a hacer un duplicado de este archivo en el otro, ¿no? Entonces ahí. Ahora tenemos contenido random actualizado. Y si se dan cuenta tiene toda la información de lo que habíamos copiado. Entonces así como podemos hacer copias. Ahora yo le estoy mandando a la misma carpeta. Ustedes acá le pueden mandar a otra carpeta, ¿no? O sea, lo pueden direccionar a otro lado. Así que sin problema también podríamos hacer eso. Ahora, ¿qué pasa si quiero copiar una carpeta? Ya no solamente es copiar un archivo, sino copiar toda una carpeta. Ahí sí ya no va a ser un copy normal. Tenemos que hacer un copy del árbol. En ese caso, ¿entiendes? Como que vamos a copiar todo lo que teníamos. Lo vamos a llevar. Antes era como que un archivito. Lo llevo y lo jalo a otro lado. En ese caso cuando queremos llevar una carpeta sí tenemos que llevarnos. Porque existe la posibilidad de que tenga más archivos. O más cosas. Entonces vamos a llevarnos. Creo que estaba poniendo mi mano por acá. Ah, sí, bueno, por acá sí funciona. Por acá. Vamos a llevarnos todo. Entonces como no vamos a llevar todo, ahí sí es importante que utilicemos copy tree. ¿Ya? Entonces vamos a llevarnos todo lo que es carpeta llena. La vamos a llevar. Vamos a copiarlo para algo que se llama carpeta llena 2. Entonces vamos a ver qué carpeta llena. Ah, primero que carpeta llena ya no existe. Entonces vamos a llevarnos carpeta antigua. Entonces esta carpeta antigua la vamos a llevar a carpeta antigua 2. Entonces ahora se ha creado una carpeta antigua 2 que tiene lo mismo. New file versión 2. Tiene resorts. Y puede tener muchos más archivos dentro. Es así como vamos a copiar toda una carpeta. O toda su carpeta y las carpetas intermedias que tiene. Ahora, para mover un archivo. Bueno, existe la opción bastante sencilla de move nada más. En este caso vamos a mover de un lado a otro. Ahora, acá vamos a mantener, como decimos, vamos a mantener la estructura que hayamos visto hace un rato. Que es con el R. Para que me interprete en este caso los backslash. Acá también incluso podríamos hacer algo adicional. Por ejemplo, podríamos copiar y lo podríamos mandar a otra carpeta. Que está metida en otro lado. Dentro de otra carpeta o lejos de lo que teníamos. Así que ahí es como que también podemos ver algo adicional. Entonces vamos a llevarnos random2. Que creo que no existe random2. Vamos a llevarnos random. Bueno, estoy a... Espero que se entienda más que la idea, más que los nombres de acá. Pero este recado lo vamos a llevar a carpeta nueva. Que no sé si existe. Vamos a llamar carpeta antigua. Vamos a llevarlo a carpeta antigua. Y random3, en este caso. Ahora, ¿qué pasa si mantengo carpeta nueva? Me dice que hay un error, ¿no? Porque obviamente no existe. Entonces, vamos a llevarlo a carpeta antigua. Y ahí sí, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Me lo ha movido. Ya no está acá. Random2. Está random2. No está random2. Entonces ya no es un copiar. Es un mover. Entonces ya no solamente lo movimos. Sino le movimos y le modificamos el nombre. Entonces esas son las opciones que podemos hacer al momento de mover. Es como un copiar, por así decirlo. Lo copias y le cambias el nombre. Como para que también lo tengan en cuenta. Si quieren mandarlo igualito, le copian el mismo nombre. Nada más, ¿no? Y finalmente vamos a mover todo un directorio ahora. Ya no solamente vamos a mover, en este caso, una carpetita o un archivo. Como lo habíamos visto acá. Sino vamos a mover todo uno nuevo. Y la carpeta nueva. Que no existe acá. Que sería bueno que exista. Vamos a crearlo de la manera antigua, ¿no? Carpeta nueva. Eso me pasa por eliminarlo. Carpeta nueva. La vamos a mandar. A carpeta llena, en este caso, ¿no? Y tampoco existe carpeta llena, entonces. Bueno. Vamos a mandarlo acá. Para que se entienda el ejemplo. Que yo sé que se va a entender. Entonces vamos a mandar todo lo que está en la carpeta llena. La carpeta nueva la vamos a mandar a la carpeta nueva, ¿no? Entonces lo que hemos creado ahorita lo hemos movido. Nada más. Bastante sencillo. Sin mucho problema. Creo que se entiende la lógica. Eso es lo más importante que entiendan las posibilidades que existen, ¿no? Vamos a remover ahora un archivo. Esta es una parte también importante. ¿Cómo eliminamos archivos? Eso es bastante... También hay que tener bastante cuidado porque puedes remover y tienes que tener a veces algunos permisos especiales. Entonces no lo voy a complicar tanto. Vamos a suponer de que estás en una carpeta que tiene todos los permisos y tú eres administrador y todo. Como que puedes eliminar. Si no, existen funciones adicionales o complementares que podrían buscarlo también en internet. Para que puedas remover con los permisos especiales que se necesitan, ¿no? En este caso voy a eliminar. Espero no eliminar nada malo. Ah, bueno, mira. Vamos a tratar de eliminar algo que no existe. Como que te voy a decir. En error, ¿no? Y con el dolor de nuestro corazón... No, no tanto. Vamos a duplicar. Vamos a duplicar el archivo. Entonces vamos a ponerle copia. Vamos a eliminar esta copia que acabo de crear. Entonces ya no está. Se acaba de eliminar sin ningún problema, como ya hemos visto. Ahora, ¿cómo removemos todo un directorio? Uf, man, esto sí puede ser más complicado. Vamos a ver qué información hay. Está la carpeta nueva y bueno, no tiene nada más. Vamos a eliminar toda la carpeta que había hace un rato. Carpeta llena. La borramos. Ya no existe. Lo mismo voy a hacer con carpeta antigua. Bueno, todas esas carpetas puedo eliminarlas sin ningún problema. Si es que tengo los accesos, como les había dicho, los accesos necesarios. ¿No? Listo. Seguimos avanzando bastante rápido. En verdad, ya hemos visto bastantes cosas. Yo creo que tienen muchas herramientas que podría servirles para hacer muchas automatizaciones dentro de su día a día. Así que, aún así, vamos a ver un temita adicional que es iniciar y finalizar un proceso. O finalizar procesos en general. Esto sí es bastante complejo, por así decirlo. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para que les funcione directo y no estemos con problemas o entrando en mucho detalle. Particularmente, creo que algo que les puede servir y les va a ayudar bastante es eso. Así que, a mí me ayuda bastante. No entran mucho en detalle y tratar de resolverlo. Y si tengo alguna duda, por ahí, por internet, puedo. O incluso voy a empezar a contestar los en los comentarios. Ahí podemos ir empezando a resolverlo. Entonces, vamos a iniciar un proceso. El más simple de todos. Y acá voy a eliminar. Espero que no vean esto, pero seguramente igual lo están viendo. Así que, bueno. Vamos a esperar nada más. Bueno, a pesar de que todo eso está en inglés, es algo que yo he escrito. Así que, prácticamente como que tecnología no patentada. Pero, sí estructurada de una manera que a mí, particularmente, me sirve para poder explicarles y enseñarles. Así que, no crean que yo he copiado todo eso de algún lugar. Sino que yo mismo lo estoy creando. Ya, pero bueno. En fin. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar lo que hemos visto. El subproces. Vamos a usar time. Para simular un poco, por ahí, de que se abrió. De que hicimos alguna acción. Vamos a simular que hay un proceso que no conocemos ahorita. Como el time, ¿no? Vamos a seguir utilizando, en este caso, también vamos a utilizar p-sutil. Que es como lo que habíamos visto anteriormente, pero con una pequeña diferencia. Que ya lo vamos a direccionar, en este caso, para procesos, ¿ya? Entonces, para empezar un proceso, básicamente necesitamos mandarle el archivo. Pero también necesitamos mandarle, en este caso. Bueno, acá ni siquiera necesitamos mandarle esto. Porque ni siquiera está considerado. Entonces, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si yo abro el blog de notas? Y lo voy a abrir de esta manera, ¿no? Simplemente abrí un blog de notas, abrí un programa que es ejecutable. En este caso particular, el blog de notas sí está directamente en el directorio. Así como algunos programas por defecto, ¿no? No sé si podría abrir acá CMD. Vamos a probar. Bueno, me lo he abierto. Me lo he abierto desde acá. Pero bueno, no pasa nada. Notepad. Vamos a abrir Notepad. Y en este caso me lo abre, ¿no? Entonces hay programas que sí están abiertos por defecto. No sé si tal vez Paint. Tal vez podríamos probar. Más bueno, parece que Paint no está por defecto. Bueno, para no entrar mucho, algo que me pareció más simple es poder hacer eso. Y hacerlo desde el Shell. En este caso es para que yo pueda identificar y que se cree en este caso un proceso identificable para, digamos, para la lectura del procesador, ¿no? O sea, a veces también cuando no activamos esto puede ser que se prende y como que se puede perder un poco dónde se está trabajando, ¿ya? No voy a entrar en mucho más detalle. Es un poco más complejo. Eso es tratando de mandarlo bastante simple. Pero si se habrán dado cuenta que existe un PowerShell también. El Shell en este caso es porque estamos trabajando con lo relacionado, por ejemplo, con CMD, con el símbolo del sistema. Entonces vamos a tratar de levantar la pantalla de eso. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, para eso usamos su process, punto, en mayúsculas casi es importante, popen, ¿ya? De proceso, abrir en este caso el proceso de notepad.exe que es el ejecutable, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Ahora, lo que yo puedo hacer en este caso también es mandarle que quiero abrir random. No sé si random sigue existiendo. Creo que no. Vamos a mandarle random versión 2. ¿Ya? Vamos a mandarle acá, entonces. Entonces. Ah, no. Incluso esto. No, ya. Vamos a mandarlo. Vamos a hacer lo más bonito acá. Ah, acá le mandamos esto y le mandamos como file path. A ver, vamos a ver si ahí me funciona, como debería funcionar. Ah, ya. Acá necesitamos mandarle ya. Si no me equivoco así. Entonces ahí lo que me va a abrir es. No sé si se entiende un poco, pero lo que le estoy diciendo es que abre notepad. Pero necesito que no abras el notepad normal, sino que abras este archivo que te estoy pasando. El random, yo no bajo versión 2. Entonces, ábrelo, pero utilizando el ejecutable notepad. Entonces, el archivo lo estoy abriendo en este caso con el proceso que es notepad. ¿Se entiende más o menos? Es como darle doble clic básicamente a un programa para que lo veas visualmente. No estamos en la parte de UI de lo que hemos visto. Como que se vea cosas visualmente, pero para que se entienda la idea es que estamos abriendo un archivo y se ve visualmente nada más. En verdad no te ayuda porque como lo vimos anteriormente en el paso 1, en el paso 0 incluso, podemos hacer todo lo necesario por debajo. Pero bueno, para que sea un poco más visual lo estoy haciendo así. Bueno, adicional a eso lo que podemos hacer es identificar el proceso. Proceso, acá hay un process.pit, que es el que llamamos acá, proceso, el que estoy abriendo acá en este caso. Voy a dejarle 6 segundos para que más o menos se simule algo. Y lo que le voy a mandar acá el pit es el código, no entiendo, bueno, no es un código, pero es un identificador del proceso. Dentro de la computadora, todo lo que tú abres, si hacemos control al suprimir van a poder entrar al administrador de tareas. Y en el administrador de tareas veíamos el detalle. Y acá están los identificadores de los procesos, el 340, el 1276, y así como ese hay muchos más que seguramente se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es identificar cuál es el, identificar el identificador, vale la redundancia, el código del proceso que acabamos de abrir, que en este caso es lo que vamos a abrir en este momento. Vamos a identificarlo, vamos a guardarlo en este, en esta variable que es pit, guion abajo principal. Y lo que vamos a hacer después de eso es identificar los subprocesos. Y acá es algo importante porque vamos a verlo, vamos a verlo acá, ¿no? Vamos a verlo acá para que se entienda un poquito de lo que estoy hablando. Voy a poner otra vez control al suprimir, voy a entrar al administrador de tareas, y voy a ver en detalle. Entonces acá voy a ponerlo en orden, voy a tratar de buscar notepad, y no está obviamente, ¿no? Notepad no está. Entonces ahora voy a ejecutarlo. Ejecuto notepad, se abre, busco ahora en el listado que tengo, voy a buscar notepad, y ahí está. Pero no solamente está notepad solito, se han abierto dos. Entonces inclusive puede ser que se abran tres, cuatro, cinco, se puedan abrir varios. Igual con el Excel, o no sé si les habrá pasado con Google en algún momento que ven, y abren Google y tienen un montón, acá no, Slack, por ejemplo, tengo varios de Slack. Tengo varios de Google. Entonces no solamente estoy abriendo uno, sino estoy abriendo muchos subprocesos internos, que puede ser que necesite la computadora para abrir correctamente el ejecutable que es en este caso el notepad. Entonces con esta opción voy a identificar el identificador principal del proceso, pero también voy a identificar en este caso, bueno acá está, el principal, que es justo lo que había trabajado acá. Le estoy mandando a este proceso mayor, que es el P sutil, que es justamente lo que les había dicho. Le voy a mandar esto y voy a obtener como que el proceso principal de todo. Y después de eso lo que voy a obtener son los subprocesos de este proceso. Entonces es ahí donde voy a trabajar. De ese principal punto y el bajo proceso voy a obtener los hijos, de una manera recursiva, para obtener todo el listado de subprocesos que tengo. Y lo que voy a hacer ahora es terminar cada uno de los procesos, tanto el principal como los subprocesos internos. Hay una opción que es terminate. Terminate, terminator, no sé. También existe la opción kill, pero es como que un poco más agresiva. Técnicamente es prácticamente lo mismo, pero es como que la otra es como que lo cierra de arranque y este de acá lo termina como dándole, es como darle cerrar. Tranquilamente le das cerrar a un programa. Y la otra es como que trates de, ¿cómo hacer? ¿Cómo sería? Como cuando se pega, cuando tienes algún problema y le pones control al suprimir y le finalizas el proceso, como que lo matas así de raíz, puede ser de que internamente haya tenido un error o puede ser que esté guardando alguna información, puede ser de que esté cargando algo, pero con el kill lo matas definitivamente. El otro es como que tiene que esperar que termine. Entonces vamos a, en este caso voy a hacer algo simple nada más, que es el terminate. Entonces, con estos seis segundos voy a simular, en este caso que estoy haciendo algún proceso, ¿no? Ahí está, se abrió, está tranquilo, unos seis segundos y se termina. Finalizo el proceso. Sería lo mismo si le doy el kill, en este caso. Debería ser lo mismo, ¿no? Vamos a probar. Se abre, pasa unos cuantos segunditos y automáticamente lo va a finalizar, pero lo va a matar terriblemente, ¿no? Yo sí prefiero utilizar el terminate, me regarra. Esto sí lo pueden copiar, por cada subproceso dentro de los subprocesos, que es una lista que vamos a tener de todos los hijos, como ya hemos visto. Vamos a intentar terminar el proceso. Si es que no, vamos a hacer una excepción, que en este caso no hay más procesos, no pasa nada y lo pasamos nada más, ¿no? Con eso deberíamos asegurarnos de que ya terminó, ya terminó de terminar. O sea, finalizó el eliminar o el cerrar todos los subprocesos que teníamos. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de abrir, como lo habíamos visto con el Popen. Podemos abrir archivos directamente, mandándole anteriormente, en este caso, cuál va a ser el archivo maestro, ¿ya? Entonces, ahí se van a dar cuenta que podemos abrir archivos Excel. Y eso es lo que justamente vamos a ver en el ejercicio, que en este caso es el caso integrador, ¿no? El caso integrador es un caso que está partido, se podría decir. Está partido porque lo que vamos a hacer en este caso es cortarlo hasta la creación de unos archivos. Vamos a ejecutar un archivo, en este caso una macro, y ahí lo vamos a dejar. Entonces, lo que seguiría sería mandar por correo y todo lo demás, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la automatización de background, background 2, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mandar los archivos. Vamos a trabajar de esta manera. Yo tengo, por acá... Tengo una macro, ¿no? Tengo una macro que le voy a copiar todo esto para que más o menos vean el funcionamiento. Vamos a hacerlo acá. Voy a crear un... Bueno, voy a abrir un archivo. Esto es algo que no forma parte directamente del curso, pero a mí particularmente me ha servido mucho, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a copiar este archivo que tengo acá. Ahí ya sabrán tal vez un poquito de macro o... Bueno, no estoy seguro. Pero voy a copiar toda esta parte. Es una macro que ahorita vamos a ver qué es lo que hace, ¿ya? Y todavía no. Entonces, todavía no lo voy a guardar. Entonces, acá le voy a dar... Guardar como. Y lo que voy a hacer es guardarlo dentro de... Recursos, background 1, ejercicio final, descargados... Y le voy a llamar macro nada más, ¿no? Pero necesito que esté como formato habilitado para macros. Entonces, una macro que sea... Que esté con formato XLSX. XLSM, creo que es. Entonces, lo que va a hacer esta macro es bastante sencillo. Va a abrir cada uno de los... O sea, cada uno de los programas que son Excel. Acá no le voy a mandar muchos. Vamos a copiarlos en otro lado. Ah, y acá están creo que lo mismo. Ya no pasa nada. Entonces, voy a eliminar estos momentáneamente. Y... Bueno, no voy a eliminar todos. Voy a eliminar solamente algunos. Ahí le doy control Z. Solamente voy a quedarme con uno. ¿Qué es lo que va a hacer esta macro? Lo que va a hacer es va a abrir cada uno de los programas que son... O sea, cada uno de los archivos que son XLSX. Cada uno de los que son archivos Excel. Y les va a crear una tabla dinámica nada más. Eso es lo que voy a hacer. Es bastante simple. Obviamente, la macro puede hacer muchas más cosas en un Excel. Simplemente lo que yo voy a hacer es crearle una tabla dinámica. Si se dan cuenta, no tiene un archivo de tabla dinámica. Y... Lo que voy a hacer es, cuando lo ejecuta... Va a abrir, en este caso ese archivo. Va a crear la tabla dinámica. Y va a terminar. Ya con eso. Y... Bueno, en este caso estoy haciendo que lo cierre. Entonces, dentro del archivo... Obviamente, macro... Dentro del archivo macro... Está la opción final. Que es... Que se cierre. Si se dan cuenta. Acá parece... Tal vez está muy chiquito. No sé si se puede agrandar acá. Creo que no. Pero, en esta parte aparece application.kit. ¿No? Que es cerrar. ¿Ya? Ustedes pueden probar con cualquier macro. Pueden ahí... Verlo. Y básicamente lo que va a hacer es... Que ahora este archivo... Ahora... Tiene... Una... Tabla dinámica. De estructura de esta manera. En este caso creo que es el campo estado. El campo estado... Lo tiene acá. Y me está diciendo esto. Y lo que yo quiero es de que... Entonces, ahí le voy a contar lo que quiero que pase. Quiero que... Ejecutemos eso para todos los archivos. Pero de manera automática. Entonces quiero que se ejecute. Y quiero que no... No mover ni un solo dedo. Y que aparezca. Entonces para eso lo primero que voy a hacer... Es configurar una parte que es... A mi macro... A mi macro que está acá. Esta macro la voy a eliminar. Y es la que tengo... Por acá. Aquí es la macro ahorita que acabo de preparar. Voy a cerrarlo acá un ratito. Voy a copiarlo acá. Y a esta macro... Lo que le voy a hacer es... Una pequeña modificación. Para que funcione bien. Entonces... Esta pequeña modificación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser de que... Y es algo que también pueden probar ustedes. Si es que tienen ahí una macro. Es mandarle esto de acá. Private.sap. Workbook.open Que es prácticamente... Cuando lo tienen así. Acá hay una opción de... Workbook. Y acá hay una opción de open. ¿Ya? La idea es que esto... Bueno, yo particularmente prefiero ponerlo arribita. Que es lo que está ahí. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Entonces... Lo que va a hacer es... Prácticamente... Vamos a borrar esta parte de acá. Porque... Quiero que se entienda un poquito la lógica acá. Que es... Voy a llamar... Entonces lo que voy a hacer es que... Ni bien se abre el libro. Que en este caso ni bien se abra... El archivo o la macro. Que llame a esta función. O a esta... A este escrito. Que he creado. Que es crear tablas dinámicas en archivos. ¿Ya? O sea... Ni bien abre el archivo. Ejecuta eso. ¿Ya? Y como ya habíamos visto que lo va a cerrar al final. Entonces con eso nos aseguramos que se cierre... El Excel. Prácticamente. Pero vamos a ver que por ahí... Hace falta todavía un par de cositas más. ¿Ya? Pero al menos ya se cerró. Ya se cerró completamente. Y eso es lo que habíamos visto acá al final. Que es... Application.kick. ¿No? Entonces va a ejecutar el proceso. Y al final se va a cerrar. Entonces lo único que necesitamos es que alguien le dé doble clic. Es lo único que necesitamos. Entonces para eso es lo que vamos a hacer ahí. Voy a copiar esta parte de código. La voy a poner acá. Y ya está. Voy a guardarlo acá. Realmente el curso no es de macros. Y mayormente puede ser que ustedes tengan que automatizar. O hacer una parte del proceso trabajando con Macro. Entonces por eso le estoy dando esta opción. Porque básicamente es que ustedes pueden acceder a eso. Le ponen esta opción. Y en automático lo que va a hacer es que en el proceso le damos un doble clic. Que es lo que habíamos visto que es abrir el programa. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Nos vamos a ejecutar ese programa. Entonces para eso vamos a mandar. En este caso voy a trabajar con unos paths de origen. Que en este caso son ejercicio final. Descargados y procesados. Entonces necesito que... Vamos a borrar acá todos esos archivos. Y lo que voy a hacer es de que... Voy a simular de que mis programas se descargaron en esta carpeta de descargas. ¿No? Entonces voy a reemplazar el archivo de destino. Creo que ya está en procesados. No, todavía no. Entonces está perfecto. Voy a eliminar esta macro que está acá. Y ya. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de trabajar? Tengo archivos que se descargan en esta carpeta de descargados. Tengo archivos que se descargan en esta carpeta de descargados por un proceso que puede haber obtenido de automatización web, por ejemplo. Lo descargué y lo mandé acá. La idea es que se manden todos acá. Archivos procesados. Ahí es donde vive esta macro. Esta macro yo ya sé que va a agarrar todo lo que esté en la carpeta y le va a crear tabla dinámica. Y yo lo que tengo que hacer es moverlo bajo cierta condición. Lo muevo, lo pongo ahí y ejecuto esa macro. Ese va a ser el objetivo. Entonces, para eso yo obviamente necesito una carpeta de origen, que es carpeta de archivos descargados y la carpeta de archivos procesados. Origen, destino. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a enlistar cada uno de los elementos que están en esta carpeta de origen. Los voy a enlistar. Después, lo que voy a hacer es, voy a copiarlos, como ya hemos visto, ¿no? Con Shutil, que es archivos, voy a copiar desde la carpeta de origen. Pero, si se dan cuenta ahí, lo que voy a hacer es, voy a copiar toda esta carpeta. Bueno, acá... Si se habrán acordado que lo que me hacía este listado era enlistarme los nombres de los archivos que están dentro de la carpeta. Pero no me estaban dando la dirección completa. Entonces, para yo tener la dirección completa, simplemente hago... Agarro el origen, en este caso la ruta. Y le mando las dos comillas que habíamos visto, ¿no? Las dos slashes, diréis. Las dos slashes que habíamos visto. Y le mando el nombre de cada uno de los archivos. Y a eso lo mismo, ¿no? Le mando la dirección de destino. Le completo los slashes. Y le mando el nombre del archivo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mandar toda la carpeta de origen. Lo voy a mandar a la carpeta de destino. Y se van a quedar ahí con el mismo nombre. Ya, hasta ahí tenemos las carpetas. En las carpetas de destino con el mismo nombre. Entonces, después lo que voy a hacer es, voy a identificar dónde está mi ejecutable Excel. Entonces, acá yo, en mi caso particular, yo sé que mi ejecutable Excel está acá. ¿Cómo lo obtengo? Me va a dar bastante sencillo. Yo lo voy a hacer desde acá. Entonces, acá tengo, le pongo clic derecho. No, no, acá no. Acá. Desde mi inicio, busco Excel. Voy a ponerle clic derecho. Y en clic derecho voy a ponerle abrir ubicación de archivo. ¿Ya? Y acá está. Abro la ubicación de archivo, pero me doy cuenta que este es el, este, este de acá es, eh. Ahí se va a ver un poquito. Espero que se vea. Ahora, cuando tiene esta flechita, significa que es un acceso directo, no es lo real. Entonces, voy a darle clic derecho. Voy a irme a propiedades. Y acá me va a decir cuál es la dirección real de destino. Y acá está, ¿no? Program, incluso puedo abrir la ubicación. Abrir ubicación. Entonces, acá está. Acá realmente, y acá se puede ver, está el programa que es Excel. Que es el que yo quiero abrir. Ese simplemente fue el que yo copié. ¿Ya? Y lo copié acá. C program file microsoft tal punto exe. Y para evitarme, en este caso, los problemas de los dobles lash, es el que yo le puse, en este caso, la R, como habíamos visto, ¿no? Ya. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el archivo? El archivo, el archivo de la macro que yo voy a usar. Es el que está en esta ruta, que es bastante larga. Que es archivos procesados, macro, ¿no? Entonces, acá está. Archivos procesados, macro. Ahí está. Punto xlcm, que es el formato, en este caso, de habilitado para macros. Entonces, ahí está. Mi macro. Y está el archivo que voy a abrir, que en este caso es el archivo Excel. Entonces, ahí es donde hago lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Que era abrir el programa, en este caso Excel, pero leyendo este archivo macro. Voy a leer ese archivo. Entonces, es como si le estuviera dando un doble clic. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, acá hay una opción que no les había dicho, que es el wait. Vamos a esperar. No vamos a esperar seis segundos o cinco. Vamos a esperar hasta que termine. ¿Cuándo yo sé que termina? Y acá está, justamente, un return code. Entonces, cuando el return code, que en este caso es un atributo propio del proceso, me va a guardar acá. Cuando esto es cero, significa que ya terminó. Si no, en este caso voy a esperar, bueno, de manera indefinida acá. Mayormente cuando se cierra de alguna manera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a ver cómo, lo que va a pasar acá, porque no lo van a ver mucho en barrat, es que voy a abrir la carpeta de archivos descargados. Voy a copiarme todos estos archivos, los voy a mandar acá. Voy a ejecutar esta macro y termine mi proceso. De ahí lo que seguiría sería mandarlo por correo y todo lo demás, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que, espero que se entienda un poco la lógica. Vamos a ejecutarlo. Entonces, ahí está. Me ejecuta, en este caso, de programa. Y está empezando a ejecutar en automático la creación de la tabla dinámica del archivo 1. Ahora va a abrir la tabla, va a generar la tabla dinámica del archivo 2. Va a generar la tabla dinámica del archivo 3. Ahora, bueno, esta macro no está, digamos, al 100% automatizado, por así decirlo, porque no hace falta que se abra. No hace falta que abra visualmente, existe una opción para ocultar la visualización de lo que está haciendo. En este caso, prácticamente está queriendo mostrar lo que está haciendo. Eso podríamos, digamos, mejorarlo. Pero, si se dan cuenta con esto, podemos hacer que Python interactúe con otros procesos automatizados. En este caso, me dijo, mira, el proceso se ejecutó y se cerró correctamente. Porque el mismo Excel lo cerró, finalmente. Entonces, ahora vamos a ver qué ha pasado. Archivos procesados y ahí está todo. Entonces, cada uno de estos archivos debería tener su propia tabla dinámica, ¿no? Como está acá. Completados, tanto, está perfecto. Y eso es justamente lo que tuvimos acá. En descargados no tiene tabla dinámica. En descargados no tiene tabla dinámica. Y en ejecutados sí tiene, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Si yo acá le hago la tabla dinámica, debería salirme igual. Entonces, vamos a comprobar, por si acaso. Yo que conozco un poquito de esta parte, sé que acá hay un campo Estado. Y acá está. Acá voy a agarrar el campo Título. Y acá está. Ah, bueno. No en Suma, sino en Cuenta. Eso ya son, digamos, atributos especiales, ¿no? Acá está. Esta es la manera simple. Igual ahí creo que hay un cambio adicional. Acá está esta estructura. Vamos a ver ahora. Ah, no puede tener el mismo nombre. Bueno, vamos a ver, ¿no? Acá son cuatro mil setenta y cinco. Cuarenta y cinco sesenta y seis. Y acá vamos a ver, en este caso, los procesados que vamos a tener. Los mismos valores, ¿ya? Los mismos valores que en este caso es. Cuarenta y setenta y cinco. Acá está. Y cuarenta y cinco sesenta y seis. Solamente que acá se le ha agregado el campo total. Que podríamos eliminarlo porque no estamos teniendo más, en este caso, fechas. Es la única fecha, ¿no? Es algo que podría modificarse a la tabla dinámica para que funcione correctamente. ¿Ya? Así que. Eso sería. Eso sería todo. La verdad. Sería todo con respecto al módulo cinco que hemos visto. Que es automatización background. Vamos a esperar ahora el segundo video. Bueno. Vamos a ejecutar el segundo video que está relacionado al envío de correos. Y, en este caso, también temas relacionados a cómo hacer de que Google, particularmente de trabajo con Google, cómo hacer de que Google trabaje con el envío automatizado de correos sin que te genere tanto problema, ¿no? Así que, bueno. Nada de eso es. Cuídense. Nos vemos pronto.